Acá tengo la Geo, yo siempre le digo a la gente que esta es el reemplazo de la SAS Attack. Esta nada más que, bueno, otro color, otro modelo, pero tiene una forma idéntica. Creo que, si mal no recuerdo, también la distribución de los agujeros en la paleta. Es la mi igual. Es exactamente todo lo mismo. Así que es una paleta que ya es conocida, que, bueno, se agotó. La SAS Attack fue bastante vendida y ahora viene a reemplazo a una jera.